¡Arre, hijo de puta! Los ratones dicen que valen mucho, pero valen mucho. Uy, esos videos son valiosos. ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya que están desnudando! ¡Aquí! ¡Respetado padre! ¡Los, para un perro que debe ser público presente! ¡Los, loquito! ¡Aleee! 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 ¡Ay con los Rea con el todo! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Aleee! ¡Aleee! ¡Ale, para el otro! ¡Ale, para el otro! ¡Ale, para él! ¡Ale, para el otro! ¡Ale! ¡Puera, la otra, la mitad! ¡Ale! ¡Está todo estilo baterichero! Bueno, doble toro con los Rea! ¡Vamos a enfrentarnos! ¡Suscríbete al canal!